Música Nosotros estamos acá en la playa de la provincia Estamos invitados por el ANSES Estamos haciendo un torneo de tejo Música Jugamos con todos los jubilados La pasamos muy bien Y nos han recibido espectacularmente acá Los chicos están combinando con mate Y gachetitas Esperamos que siga la fiesta Música Veo el mocho, lo veo limpio Mucha organización, mucha gente Para guiarnos Y eso es lo fundamental La verdad que el lugar es espectacular Completísimo Mejor que una playa privada Música Música